Hola, soy Ignacio de Alzoaga, médico veterinario y director de Buinzo y quiero enviar un cariñoso saludo a la comunidad educativa de Mulchen. A su sostenedor, el señor alcalde Jorge Rivas Figueroa, al director de educación, a los directores de los diferentes establecimientos, a los asistentes de educación, por supuesto a nuestros queridos docentes y a todos los alumnos y alumnas que sabemos que están expectantes esperando estos vídeos que hemos hecho con mucho cariño para todos ustedes. Esperamos que los disfruten. Nuestro recorrido comienza con el mundo de los invertebrados. Son los organismos menos complejos que tenemos aquí en el parque, pero no por eso son los menos evolucionados. Comencemos con las esponjas que son de verdad con tejidos muy sencillos, pero han estado sin mayores cambios muchísimos muchísimos millones de años y eso les ha permitido adaptarse a todos los arrecifes coralinos de su hábitat natural. Luego tenemos el grupo de los nidarios. Aquí tenemos a las anémonas, a las medusas y a los corales. Fíjense la diversidad de colores que tenemos acá. Estos son organismos un poco más complejos que ya tienen una boca central que los brazos que están rodeando esa boca van llevando alimento directamente hasta el tracto digestivo. Fíjense que tienen muchas formas distintas. Hay estas que parecen unos discos grandes que son corales blandos y también tenemos corales rígidos que tienen un exoesqueleto de carbonato de calcio. Ya llegamos al increíble mundo de los artrópodos. Los artrópodos se caracterizan por tener el exoesqueleto, un exoesqueleto que cubre todo su cuerpo por la parte externa y patas articuladas. Fíjense que tienen muchos segmentos distintos de las patas y eso es lo que le permite moverse. Dentro del grupo de los artrópodos podemos conseguir aquí en el buinzo tres grandes grupos. Los escorpiones, las tarántulas y los insectos. Ahorita estamos viendo una tarántula. Ellas se caracterizan por tener cuatro pares de patas y el cuerpo dividido en una región anterior que se llama cefalotórax y una región posterior que se llama abdomen. En el cefalotórax están todos los apéndices de locomoción y de alimentación y en el abdomen están todo el resto de los sistemas, el digestivo, el genital, el nervioso y el respiratorio. Los artrópodos no crecen de la misma manera que crecemos nosotros. A medida que ellos se van incrementando en tamaño llega un momento que el exoesqueleto ya les queda pequeño, por lo tanto tienen que cambiarlo. Este proceso se llama muda. Entonces ya cuando una tarántula está a punto de cambiar de ropa, por así decirlo, ella se esconde y suelta por completo su exoesqueleto que se ve. Fíjense que el exoesqueleto tiene todas las partes de la tarántula, cada pelito, todo el aparato vocal, cada pedacito de la pata y eso le permite a la tarántula una vez que sale el exoesqueleto de la tarántula queda blandito. Entonces de esa manera ella se puede incrementar de tamaño y una vez que esté ya sólido el exoesqueleto tiene más espacio para seguir creciendo. Los insectos tienen la característica de tener metamorfosis. Hay dos tipos de metamorfosis. La metamorfosis completa u holometábola. Los insectos pasan por varias etapas distintas. Pasan por huevo, luego la larva que es la que estamos viendo actualmente, luego por una etapa de transformación que se llama pupa y luego finalmente tenemos el insecto adulto. Luego hay otro tipo de metamorfosis que es la metamorfosis incompleta o paurometábola o hemimetábola que es la que tienen los grillos, los saltamontes, las mantis, las cucarachas que las crías salen del huevo muy parecidos a como son en estado adulto pero sin las alas. Ya una vez que llegan al estado adulto le crecen por completo las alas y se completa la metamorfosis. Entonces aquí estamos viendo un grillo adulto y ahora estamos viendo las pequeñas ninfas que son su etapa inicial, su fase inicial. En estos momentos estamos viendo los peces. Ya nosotros habíamos visto todos los tipos de invertebrados y ahora pasamos a los vertebrados y este es el primer grupo que tenemos. Los peces es el grupo más diverso de estos vertebrados que tienen una columna interna, a diferencia de los artrópodos que acabamos de ver. La cantidad de tamaños, formas y colores es increíble. Hay algunos que se alimentan únicamente de plantas, otros que se alimentan exclusivamente de carne y cazan otros peces y las formas y tamaños son increíbles. Los peces respiran bajo el agua gracias a sus branquias. Ellos toman agua por la boca, el agua pasa a través de las branquias donde extraen el oxígeno y luego expulsan esa agua. Ya terminamos de ver el maravilloso grupo de los peces. Evolutivamente el siguiente paso fue la colonización de la tierra y eso se hizo con una transición de respirar en el agua a respirar aire. Y ese es uno de los primeros grupos que surgió después de la colonización de la tierra por parte de los vertebrados, que es el grupo de los anfibios. Y aquí tenemos un maravilloso ejemplar de uno de los anfibios. Tenemos un sapito vientre de fuego. Los anfibios se caracterizan por tener una piel sin cubierta tegumentaria, sin nada que lo cubra y que tiene además muchísimas glándulas que segregan una mucosa que les permite a ellos respirar bajo el agua. Toda su vida está ligada directamente al agua, tanto para la reproducción, que es la parte principal, como para no desecarse. Porque si se alejan mucho de fuentes de agua, pierden mucha agua corporal y se deshidratan y se mueren. Los anfibios pasan por un proceso que se llama metamorfosis. Ellos colocan huevos dentro del agua que luego cuando salen son los que conocemos como pirigüines y eventualmente van creciendo, van creciendo, le van desarrollando las patas, la cola se va reduciendo y terminamos con una ranita o un sapo como los conocemos actualmente. Listo. Tenemos también serpientes, que es el tercer gran grupo que vamos a ver. Y son, obviamente, la característica más llamativa que tienen ellos es que no tienen patas. Pero esto no significa que tienen una desventaja evolutiva. Este es un plan corporal con muchísimas características positivas. Les permite a ellos pasar por sitios muy estrechos, les permite trepar, les permite nadar y también les permite capturar sorpresas sin mayor problema. Fíjense que las escamas de las serpientes son variables dependiendo de la posición en el cuerpo en la cual se encuentren. Las dorsales van a ser pequeñitas, que son para cubrir al ejemplar, y las escamas ventrales, que son con las que se mueve, son anchas y eso le permite fijarse bien al sustrato. Evolutivamente, los ancestros de las serpientes, el grupo que dio origen a las serpientes, tenía patas posteriores. Las patas posteriores en las serpientes únicamente lo que queda son unos vestigios que son dos espolones chiquiticos, que son como unas uñitas muy pequeñas que están presentes tanto en pitones como en boas. Eso es lo único que queda de sus ancestros que tenían sus patas posteriores bien desarrolladas.